Santiago Abascal, presidente de Vox, ha sido entrevistado este domingo en el diario ABC, donde ha hecho un repaso a la actualidad política y sobre todo, ha hablado de la relación de Vox con el Partido Popular. El líder de Vox afirma que Pablo Casado, con su discurso en la moción de censura, dio una patada a la esperanza de muchas personas que creían que solo se podía construir una alternativa al gobierno de socialistas, comunistas y separatistas con algún tipo de acuerdo entre el PP y Vox. Casado se equivocó profundamente pero yo no me doy por ofendido, creo que cometió un error, y que lo peor de lo que hizo es que generó desesperanza en muchas personas que ahora piensan que el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias puede durar más. Explique un Abascal que confirma que no ha vuelto a hablar con el líder del Partido Popular. Por otro lado, Santiago Abascal aplaude la labor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tiene mis respetos. Ha sido hasta tal punto el objetivo abatir que temporalmente parece que el PP la abandonaba. Ella ha actuado desde la firmeza, y eso ha sido relevante y aplaudido por muchos madrileños. Podemos apoyar un gobierno que actúe con firmeza y sin complejos, y no un gobierno asustado ante la izquierda, reconoce.